Generalmente al hablar de cualquier tema entre amigos, se suele decir, tengo una teoría de lo que está ocurriendo y es esta, o también dice, yo creo en la teoría de que los extraterrestres construyeron las viejas miles. Pero realmente estas apreciaciones supuestas, llamadas teorías, carecen de todo sustento y metodología científica para validar sus fundamentos, sin ni siquiera tener en cuenta cuál es el proceso formal y fundamental que nos lleva a la demostración de que lo teorizado es verídico. Entonces, ¿por qué insistimos en que son teorías? ¿Por qué teorizamos sobre las cosas que no tienen sentido en la vida? Cualquier cosa que yo pienso es una teoría. Se oye más interesante y llamo más la atención si a una hipótesis, mejor le digo teoría. En este video vamos a tratar de entender el concepto de lo que es una teoría, desde la hipótesis y así poder comprender mejor lo que otros inventan para confundirlos. Analízate esto. Comprender sobre lo que es una teoría, pasando desde la hipótesis hasta llegar a una conclusión irrefutable y de ahí extender nuestro pensamiento más allá de lo que la demostración directa nos proporciona, es precisamente el principio fundamental, el método científico y de investigación que debemos comprender de un enunciado que nos hacemos respecto a un hecho o evento observado. Y para entender lo que es una teoría, vamos a su génesis, la hipótesis. Una hipótesis es una idea o posición que nos hacemos cuando observamos un hecho o evento que no comprendemos cómo ocurre y cuáles son las condiciones exactas que nos producen desde nuestro punto de vista y nuestra comprensión. Por ejemplo, cuando Isaac Newton, anterior a 1687, observó que los objetos al dejarlo caer, hacían la misma trayectoria y presentaban las mismas características de esta, se hizo una primera hipótesis. Los cuerpos caen porque son atraídos de alguna manera al suelo. Y fue con esta primera idea que nace una de las más importantes manifestaciones del estudio de la física clásica de todos los tiempos. Ya formulada esta idea o su posición, esto conllevó entonces a una serie de experimentos y ensayos con los que fueron determinadas varias condiciones, como Los cuerpos al caer son afectados por la masa, sin embargo, la aceleración en caída libre en los mismos es constante, sin importar la masa que éstos posean. Al caer, la aceleración es directamente proporcional a la altura, lo que se explica con la caída libre y los experimentos de Galileo Galilei anteriormente demostrados. La atracción de la masa hacia el suelo se debe a una fuerza invisible que los hace caer. Cada una de estas hipótesis llegó a una conclusión definitiva cuando los experimentos fueron demostrando los datos que surgían de cada hipótesis planteada. Una vez que se demuestra la veracidad de la o las hipótesis planteadas, entonces tenemos una tesis, que es precisamente esto, la confirmación de que lo supuesto o idealizado es verídico y demostrable bajo cualquier circunstancia. En el caso de las hipótesis de nuestro amigo Newton, cada uno de los resultados de los experimentos fueron demostrando que la masa de los objetos está directamente relacionada a la llamada entonces fuerza de atracción. Esto se convierte entonces en una premisa, una tesis demostrada de que sí existe la gravedad y de que es la responsable de mantener a los objetos en la Tierra. Claro está, las tesis también pueden servir para demostrar lo contrario de lo que ellas mismas han planteado. Siendo así el caso de lo que es la antítesis, es decir, demostrar lo contrario de lo que una tesis planteada intenta demostrar. Y esto tiene su importancia porque, asimismo, como las tesis nacen de las hipótesis, estas últimas pueden no ser ciertas, pero que sólo es posible saber cuándo se intentan demostrar. Saber que algo no es como se piensa o demostrar que un hecho ocurre distinto a lo planteado originalmente también tiene su mérito en el ámbito de las investigaciones y en la ciencia. Pero hasta ahora lo que hemos visto con la tesis o la antítesis es que se demuestra la realidad del fenómeno o hecho estudiado. Y es en este punto en el que se determinan las condiciones matemáticas que hacen que un hecho ocurra bajo las condiciones observadas y surgen aquí las fórmulas científicas que convierten a la tesis en una ley. Una ley es un denunciado que ya se ha demostrado bajo una fórmula o modelo que permite su ocurrencia cada vez que se desee demostrar, obteniendo siempre el mismo resultado sin variar dentro de los procedimientos establecidos. El 5 de julio del año 1687, nuestro amigo y genio Newton publica la llamada Ley de la Gravitación Universal, donde por primera vez en la historia tenemos una fórmula matemática que demuestra y explica la gravedad de los cuerpos y es nacimiento. La fuerza con la que dos objetos son atraídos entre sí es igual a la aceleración gravitacional con el producto de las pasas entre el cuadrado y la distancia que existen de ellos. Aquí tenemos algo importante y es que una ley como enunciado, demostrado y comprobado matemáticamente no puede ser desmontado bajo ningún precepto, se convierte en un mandato universal y toma carácter de verdad única. Las leyes no se pueden descriptuar, es decir, nadie puede negar que lo enunciado y demostrado matemáticamente por una ley es falso o no es real, bajo los criterios trombares del método científico que la da está. Y no es que el método científico es incuestionable, es sencillamente que para una ley ser considerada como tal requiere un proceso de intervención muy meticuloso y exhaustivo, a tal punto que una testicia demostrada no se convierte en ley de inmediato. De hecho, la ley de gravitación universal no fue considerada como una ley hasta que en 1798 se demostró que el valor de la constante gravitacional de la famosa fórmula de Newton, 71 años después de la muerte de nuestro querido Benio. En pocas palabras, Newton nunca vio convertida en ley su tesis. Sin embargo, hoy en día se mantiene la ley de la gravitación universal como uno de los aportes más importantes de la física clásica. Ahora bien, ¿qué sucedió años más tarde? En 1905, el joven científico Albert Einstein formula una teoría llamada la teoría de la relatividad especial, en la cual, basándose en lo que Newton todavía ha aportado con la serie de gravitación universal unos 278 años antes, plantea una serie de ideas muy bien fundamentadas sobre lo que la atracción de los cuerpos puede producir cuando estos son analizados desde una posición distinta a la que observamos el fenómeno. Es decir, ¿qué ocurre cuando vemos trabajar a la gravedad pero no nos encontramos influenciada por ésta? Aquí, la definición de teorías explica. Una teoría es un enunciado que se formula en base del conocimiento previo y preestablecido de lo que se formula dentro de una ley. En el caso de la teoría de la relatividad especial, no es más que una serie de planteamientos que se hacen usando como base lo que ha demostrado por el propósito de ampliar las aplicaciones ya conocidas y que esto permita la posibilidad de desarrollar nuevas formulaciones que enriquecen a lo ya conocido y lo fortalecen. Esta teoría de la relatividad especial de Einstein no es más que una suposición muy bien fundamentada de cómo se lleva al extremo lo experimentado por Newton, pero a niveles mucho más grandes en la escala. Un rumor que ha corrido durante muchísimos años hasta nuestros días es la supuesta corrección que le hace Einstein a la ley de la gravedad de Newton, afirmando que éste estaba equivocado, lo cual no es cierto, ya que lo planteado por Einstein es que la gravedad no es una fuerza si ésta la vemos desde el punto de vista de un observador que está en el espacio. Y debemos entender que es obvio que Newton planteara la gravedad como una fuerza debido a que no consideró en la formulación de su ley la posibilidad de experimentar el efecto de la gravedad en un espacio. Sin embargo, la ley de la gravedad se mantiene como tal y lo seguirá siendo por siempre. Algo que debemos entender es que, si en un caso hipotélico en un futuro se determina que la ley de la gravitación universal está equivocada, entonces podemos tener por seguro que la teoría de la relatividad especial, la teoría de los agujeros negros y la teoría de la extracción del universo estarían equivocadas también, porque estas teorías surgen de la ley de gravitación universal. Aquí debemos concluir con lo siguiente. Primero surge la hipótesis como una idea o suposición de un fenómeno o hecho observado. Luego que se demuestre la ocurrencia de éste, se convierte en una tesis o antítesis según sea el caso. Cuando somos capaces de demostrar con un modelo matemático o conceptual que lo supuesto es irrefutable y es aceptada por la comunidad científica, entonces tenemos una ley. Y por último, conociendo lo que la ley ha demostrado, podemos aplicar este conocimiento para indagar en otros casos lo que ya es validado científicamente y ahí le llamamos perdido. No debemos confundirnos con las llamadas teorías de conspiración, las cuales no implementan este proceso basándose en hechos demostrables, sino que toman el denunciado de una ley para tratar de desmentir lo que anteriormente era su hipótesis, para indagar en teorías que no obedecen al modelo matemático o conceptual planteado. Y podemos identificar fácilmente una teoría conspirativa, cuando no somos capaces de demostrar lo que estamos teorizando. También podemos diferenciar una teoría de una ley, precisamente porque las teorías, como son enunciados, que se basan en lo que plantea una ley aplicando el conocimiento de esta en otros casos que aún no han podido ser demostrados de todo. Entonces, podemos entender que las teorías sí son reputables y dejan la brecha abierta de que las opiniones o nuevos campos en los que se quiera indagar utilizando el principio que esta teoría plantea, entonces sí se permite. Sin embargo, la ley no puede ser modificada dentro de lo que su contexto mantiene. De ahora en adelante, cuando escuches a alguien decir, yo tengo una teoría de esto que está pasando, con toda seguridad te puedes decir que la hipótesis es interesante, pero carece de demostración. Ya verás cómo surge el debate inmediatamente, y lo interesante es la experiencia que tendrás siempre y cuando la discusión sea con altura y con carácter científico. Espero que este video te haya gustado y te sirva de algo. De ser así, no olvides dejarnos tu like, compartir el video y suscribirte a nuestro canal. En la caja de comentarios o cualquier cosa que quieras que nosotros hablemos en las próximas entregas de este canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Aranísate esto! ¡Aranísate esto! ¡Aranísate esto! Gracias por ver el video.